qué pasa mi gente bienvenidos a su canal my technology en el día de hoy como estás viendo por aquí ya esto es señal de que se viene vídeo tutorial este mando que estamos viendo por aquí este es el mando de la nueva generación de xbox la un mando de las series de la xbox series s o x y estamos presentando fallo drift otra vez lo más común el fallo más común yo creo que actualmente en tema de consolas y mandos es este fallo drift en este caso tenemos el joystick del lado derecho tiene una pequeña deriva una pequeña caída hacia abajo y pues de eso va este vídeo te voy a enseñar un nuevo método que ya estaba implementando en algunos otros mandos que he subido aquí al canal y me faltaba por supuesto el mando de la nueva generación de xbox probarlo a ver qué tal va así que lo primero vamos a arrancar con la primera prueba que tenemos que hacerle este mando para determinar dónde está el fallo pues perfecto ya que estamos en google que es lo primero que tenemos que hacer para poder para poder comprobar el fallo que tenemos en el mando lo primero navegador google colocamos gamepad y no tienes que colocar nada más porque una vez que escribas gamepad en google te va a salir automáticamente la primera página gamepad tester es decir la primera sugerencia que te da google es esa como lo ves tienes un montón de sitios pues yo te el que el que te quiero mostrar y al único que tienes que entrar es el primero este que pone gamepad tester eso sí gamepad con un guión tester puntocom le damos un toque y entramos aquí tenemos podemos configurar un poco el idioma que lo traduzca en caso que quieras que esté en otro idioma pero lo dejamos así del cual por supuesto lo siguiente conectamos el cable al mando el cable de datos o el mismo cable con el que cargamos lo tenemos que conectar al ordenador también por supuesto nada de a la consola ni nada de eso tenemos que colocarlo al ordenador para poder hacer esta esta prueba una vez ya esté todo configurado esté todo colocado el cable al ordenador y el otro y el otro y en la otra conexión al mando tenemos que encender el mando por supuesto para que arranque una vez que ya esté encendido pues saldrá y lo reconocerá el software como lo es automáticamente que lo reconoce el software y aquí estamos viendo este pequeña esta pequeña miniatura del mando de xbox y como lo estás viendo esto que estás viendo por aquí no es para nada normal lo normal es por supuesto que esté así como éste siempre suele tener una pequeña deriva siempre suele tener una pequeña caída estos joysticks por supuesto porque los potenciadores con el tiempo se van desgastando con un golpe una caída pero lo que no es normal es esto como estás viendo por aquí esto es lo que no es nada normal si por ejemplo yo sujeto el joystick y lo muevo funciona todo bien perfecto pero automáticamente que lo suelto se gira y se va moviendo un poquitito hacia abajo esto es lo que tenemos que corregir esto es lo que vamos a hacer con él con él el circuito de calibración vamos a intentar corregir este fallo moviendo un poco el joystick para que se llegue a poner en la posición correcta se tiene que quedar justo en el centro que es lo que hace yo lo llevo al centro por ejemplo lo suelto y automáticamente se mueve solo esto es el joystick esta es la deriva del del analógico del joystick de como lo quieran llamar este es el fallo de este movimiento fantasma en el joystick que en los juegos es súper molesto así que nada vamos a mostrar te quiero mostrar cómo poderlo solucionar de la manera más sencilla y uno de los mejores métodos que he subido aquí a mi canal así que vamos allá pues vamos arrancando lo primero que te quiero mostrar por supuesto el modelo del mando para que veas la etiqueta y veas que este es el modelo exacto de la de la nueva generación de los mandos de la xbox series s y x aquí está viendo el modelo y lo primero que vamos a necesitar sí o sí primeras herramientas es este recambio esta pieza esto es un circuito de calibración esto es un drift fix para la persona las personas que no sepan lo que es pues es un pequeño circuito que simplemente contiene dos potenciómetros muy pequeñitos que podemos ajustar la deriva el fallo drift podemos ajustar pues con cada uno de estos de estos potenciómetros el movimiento de arriba abajo y de izquierda a derecha es para eso estos potenciadores esto esta es la pieza que le falta al mando que debería tenerla por defecto para poder cada persona si tienes un fallo drift poder ajustarlo esto pienso que en un futuro simplemente ya venga directamente en los mandos colocados pero bueno de momento no no viene en ningún mando al menos que yo conozca y esto es una buenísima opción para colocarlo esto para mí es una de las mejores reparaciones para eliminar el drift que he visto hasta el día de hoy porque esto lo colocas en la placa y cada vez que quieras ajustas el drift si el mando se te va se te da una pequeña se da un poco un pequeño movimiento hacia abajo sin darte cuenta hacia arriba por un golpe lo que sea pues lo corriges y punto te va a gustar muchísimo este 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 circuito lo número 2 que tenemos que tener sí o sí para poder desmontar este mando y realizar esta reparación es un destornillador de torte 8 por supuesto con agujero de seguridad es típico de la marca todos los mandos de xbox utilizan este torte 8 con agujero nada de torte 8 plano el plano no va a entrar en esos tornillos porque tienen ese pequeño esa pequeña ranura que tiene que se tiene que incorporar el tornillo así que es muy importante que lo tengas lo número 3 que te recomiendo por supuesto un poco de estaño no tiene que ser un rollo tan grande como éste con muy poco estaño te va a alcanzar porque no vamos a utilizar demasiado lo único el tamaño te recomiendo que por lo menos sea mínimo de un milímetro para que no te dificulte tanto la soldadura si es un extraño más grueso con un poco más con un poco más de un milímetro te dificultará un poco la soldadura y tendrás demasiado extraño a la hora de aplicar número 4 herramienta de apertura esto sí es importante te recomiendo personalmente que sea una de plástico las hay de metal yo he utilizado muchísimas de metal también antes en otros vídeos pero para este tipo de mandos te recomiendo de plástico para que no se dañe y no se te marque tanto la tapa lo último lo número 5 y es una de las cosas más importantes es esto un soldador de estaño o cautín como le llaman también en muchos sitios mínimo ojo mínimo hasta el 60 watts de potencia esto es muy importante si no no te va a poder derretir bien el estaño no va a calentar la soldadura y ya te digo todos serán problemas si puede ser regulable para el por supuesto no tiene que ser como esta estación que tengo yo por aquí que es un poco más cara y un poco más profesional yo te dejaré aquí en la descripción link de compra de un soldador un cautín regulable para que puedas regular un poco la potencia de la temperatura y ya te digo mínimo 60 watts para que puedas calentar y derretir perfectamente este estaño que te acabo de mostrar te dejaré todo en la descripción no te preocupes si te falta algo echar un vistazo los links que deje en la descripción y lo puedes comprar una vez que tenemos claro ya lo que tenemos que hacer las herramientas y todo vamos a comenzar con la apertura lo primero aquí tenemos un tornillo detrás de esta etiqueta que yo voy a levantarla puede romper la etiqueta si es tu caso y te da un poco igual la etiqueta puedes atravesar porque justo en el centro hay un agujerito donde hay un tornillo puedes atravesar con el destornillador y romper ese papel para poder retirar ese tornillo de torte 8 que está por ahí detrás yo en mi caso te recomiendo y es lo que voy a hacer yo voy a levantar la etiqueta con mucho cuidado de hecho ya este mando se ha abierto en otra ocasión voy a levantar la etiqueta y justo detrás aquí tenemos este tornillo como estás viendo yo lo voy a levantar sin dañar la etiqueta siempre se puede puede ser que se note que se ha levantado la etiqueta pero al menos no está rota que es lo que yo quiero que no sé que no se dañe la etiqueta para no perder información de la que te pone la etiqueta no se note que se ha manipulado tanto el mando yo por lo menos una recomendación que te doy una vez que ya está fuera ese tornillo pues lo siguiente sería esto las estas empuñaduras que están por las esquinas tenemos que desmontar las tenemos que sacarlas completamente y con que nos vamos a ayudar con esto con la herramienta de apertura aquí es donde entra la herramienta porque justo aquí en esta esquina vamos a introducirla y vamos a empezar a hacer palanca tenemos que introducir y hacer bastante fuerza en este caso este mando ya se ha desmontado otras veces y notarás que se abre mucho más fácil si el tuyo nunca se ha desmontado tendrás que hacer bastante más fuerza y más palanca yo en este caso como ves ha salido súper súper fácil porque desmontado este mando ya muchísimas veces para traerle para traerles otras reparaciones aquí el canal pero bueno vamos con el siguiente lado ya tenemos una de las empuñaduras fuera y la siguiente igual justo por este lado esta esquina es uno de sus puntos más más gruesos donde mejor se puede introducir la herramienta de apertura de plástico y ya te digo con un simple simple gestos de palanca una vez que introduces la herramienta pues esa pieza estas empuñaduras de plástico salen perfectamente aquí como estás viendo tenemos cuatro tornillos de torte 8 que tenemos que soltar tenemos dos por cada una de las empuñaduras vamos a soltarlos mucha organización con los tornillos siempre lo recomiendo ojo que no se te pierda ningún tornillo que estos cinco tornillos es muy importante que estén para que el mando se mantenga bien cerrado aquí tenemos la tapa trasera la podemos retirar una vez que están todos los tornillos fueran sin ningún problema porque no hay ningún cable ni flex que la sujete y aquí tenemos todo fuera lo siguiente aquí estamos ya aquí tenemos acceso a la placa base como estás viendo placa base vibradores los botones todo aquí tenemos que tener aquí es que tenemos que comenzar a tener cuidado identificamos que joystick es el que nos está fallando que en este caso es este que está en el lado derecho que sería en este mirándolo de este ángulo lo tenemos desde el lado izquierdo aquí es donde vamos a colocar este pequeño circuito de calibración encima del joystick y el primer paso para ya tenerlo colocado es simplemente ponerlo encima como estás como has visto al principio este este pequeño circuito tiene muchas ranuras pues estas ranuras tenemos que hacerlas coincidir con los dos es decir con los dos potenciómetros del joystick tenemos que buscar la posición como ves potenciómetro del lado izquierdo y potenciómetro del lado inferior esta es la posición correcta tiene que coincidirte si no te coincides que lo estás colocando mal así es como te tendría que quedar en cuanto ya lo tengas así pues ya estarías ya estaría todo preparado para comenzar a soldar fíjate bien echar un vistazo pausa el vídeo si necesitas mirar muy bien la posición en la que va pero bueno sería ésta te voy a acercar aquí un poco la la cámara para que puedan ver con mayor calidad la soldadura porque vamos a comenzar con esto con la parte de soldadura que realmente lo que vamos a hacer es darle unos puntitos de soldadura no tenemos que hacer nada complicado ni extraer ningún componente nada que te requiera demasiada experiencia soldando lo que eso sí tienes que tener cuidado con los componentes de la placa base para que no dañen nada vamos a comenzar lo primero por supuesto estaño en una mano el soldador o el cautín en la otra y realizamos la primera soldadura en estos anclajes de grandes esos cuatro anclajes los puntos de soldadura más grandes son simplemente anclaje y es lo primero que vamos a comenzar soldando porque lo que quiero es que la pieza no se mueva para poder hacer una soldadura más precisa en los potenciadores así que vamos a colocar estos cuatro puntitos otra cosa que te recomiendo una vez que suelde estos puntitos de los anclajes es que presiones con la herramienta de apertura la el circuito de calibración presión a lo para que se suelde un poco mejor más cerca de la placa porque a veces no nos damos cuenta pero está un poquitito superficie está un poquitito un poquito por encima y no está bien pegado a la placa por eso es esa presión vamos a colocar el último puntito aquí de soldadura en los en esos anclajes y comenzamos con los potenciadores aquí está viendo soldaduras muy limpias utiliza poco estaño aquí estás viendo cómo es el proceso lo más importante es que no se te peguen las puntas no se le puede pegar ningún ningún tipo ninguna de las tres patas de estas tres patitas de los potenciadores no se te pueden pegar ni un ninguna con otra ni tampoco con las con los anclajes que están en los lados así que utiliza muy poco estaño como estás viendo esto estoy utilizando lo mínimo posible solamente un puntito un poquitito de estaño apretamos también aquí para que se presiona un poquitito la el circuito de calibración y se pegue más a la placa como te dije esto es importante para que luego cuando cerremos el mando no 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 de ningún tipo de problema con la tapa así que con eso ya estaría están viendo es súper sencillo no se han dado ni cuenta de que ya terminé y ya está hecho esto es lo que tienes que hacer si tienes duda pausa el vídeo repite esta parte que puede ser que para muchos que no tengan experiencia soldando sea la más difícil pero para el que ya sabe soldar o ha realizado alguna que otra soldadura notarán que esto es súper súper sencillo y es un básico de cualquier soldadura pero ya te digo nada una persona que no tiene experiencia lo puede hacer perfectamente teniendo estos cuidados que te acabo de mostrar aquí lo puedes hacer muy importante eso utilizar poco estaño el pulso firme para que suelde en la en donde tiene que ser que no se te peguen las patas y te aseguro por supuesto antes de hacer cualquier al cualquier prueba encender el mando lo que sea que no haya ninguna patita pegada a la otra porque eso sí conlleva un cortocircuito y se te puede dañar la placa base así que eso es muy importante perfecto te recomiendo que antes de conectar que le eches un último vistazo para que notes si no se te ha pegado ninguna pata con otras y no se te ha caído ninguna gotita de estaño en algún componente si estás si lo has comprobado todo y estado y está todo correcto no hay ningún tipo de soldadura en el sitio que no debería pues ya le colocamos el cable usb tipo c y lo conectamos al pc al mac donde sea y por supuesto tenemos que encenderlo le damos al botón de encendido automáticamente a veces se suele encender la mayoría de los casos se enciende solo pero si no le das al botón y lo enciende manualmente esto es lo que ya tenemos lo que habíamos visto del inicio esta pequeña deriva este pequeño drift en este en este joystick del lado izquierdo ya hemos corregido bueno todavía no lo hemos corregido le hemos simplemente soldado la pieza el circuito de calibración y vamos a calibrar lo justo ahora entonces entonces perfecto comenzamos este ajuste esta pequeña calibración con los potenciómetros sujetamos el primer potenciómetro este que está por aquí y lo vamos moviendo poco a poco tenemos que visualizar en tiempo real aquí en la pantalla hacia dónde se va moviendo que está haciendo el móvil el joystick hasta donde se va girando y como estás viendo se va moviendo por este lado justo en el camino correcto damos una vuelta hacia atrás y lo dejamos más o menos aquí justo en el centro ya aquí podemos cambiar el potenciador y con el otro vamos ajustando la posición por este lado lo que vamos a dejar alejándonos del centro pues tenemos que darle movimiento contrario para centrarlo lo más que podamos aquí está viendo se pasa un poco pues justo por aquí aquí ya lo tendríamos que dejar lo más centro lo más céntrico posible esta sería la solución como ves súper sencillo súper rápido nada del otro mundo no tienes que pasar un curso no es para nada complicado como has podido ver la configuración una vez que tenemos ya colocado el circuito es súper súper rápida la parte complicada es la parte de la soldadura y tener esos cuidados que te comenté al inicio es simplemente eso que la soldadura sea limpia que no que no dañe nada en la placa que lo hagas todo con mucho cuidado si ya tienes experiencia haciendo soldaduras pues te va a ser súper fácil hacerlo pero ya te digo no te no te frenes por no tener experiencia porque la soldadura es un básico es súper sencilla de hacer y no tienes que levantar ningún componente así que nada espero que espero que con esto te sirva vamos a vamos a comenzar con el cierre el cierre del mando es por supuesto súper sencillo también de la misma manera que lo hemos desmontado aquí no no hemos retirado ningún tornillo dentro de la placa base ni hemos retirado ningún componente entonces simplemente sería colocar la tapa trasera colocar estos cuatro tornillos que están en la parte en la parte de atrás y el último que está detrás de la etiqueta muy importante que presionemos bien los dejamos bien ajustados los tornillos para que no se abra la tapa ni el mando suene ni de ningún tipo de fallo colocamos este último tornillo que está por aquí por la parte de atrás y con eso prácticamente lo tendríamos mi gente espero con esto vamos llegando ya al final espero que te sirva muchísimo este vídeo tutorial te lo he intentado hacer como siempre lo hago aquí en mi canal intento explicarte lo siempre paso a paso siempre pensando en la gente que tiene poco que tiene poca experiencia o ninguna en este tipo de reparaciones y soldaduras así que para que aprendan para que sepan cómo desmontarlo entero cómo cerrarlo cómo poder realizar esta soldadura todo paso a paso así que espero que te sirva muchísimo te agradecería que me des de vuelta un fuertísimo like suscríbete a mi canal subo vídeos de este tipo prácticamente todos los días si te estás buscando algún otro mantenimiento reparación a consolas y mandos mírate aquí todos los vídeos que tengo en la parte de abajo en mi canal que seguramente algún otro te guste te dejaré link de compra como te dije al inicio de todo lo necesario para poder realizar esta reparación herramientas recambios por supuesto déjame dudas sugerencias cualquier pregunta aquí en la caja de comentarios en cuanto lo vea te lo responderé y con eso me despido mi gente nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo hola 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 Gracias por ver el video.